Música Buenas noches, Agenda CMI vivió de cerca los rituales y festividades de los cincelejanos para descubrir al ritmo de porros y fandangos, la verdadera historia de las corralejas. Cincelejo tiene una de las fiestas más antiguas de Colombia, las fiestas del 20 de enero. Estas festividades nacieron el 3 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrono de Cincelejo, del año 1845, cuando un cincelejano trajo de los atos la primera corrida al centro de Cincelejo, donde hoy está el Parque Santander. Ya viene el 20 de enero, la fiesta de Cincelejo. Son 166 años de historia de toros, ligada a una cultura de porros y fandangos, que alienta al pueblo cincelejano a salir a las calles de esta ciudad, fundada en 1774, como nos lo cuenta Aníbal Paternina. De 1845 al 1864, esas fiestas fueron transferidas para el 20 de enero y dejar el 4 de octubre, cuando se celebraba en honor de San Francisco, porque llegó un rico hacendado del municipio de Cincelejo, llamado Sebastián Romero Troncoso, conocido popularmente como Don Chano, e hizo las festividades y las cambió el nombre de fiestas de Corraleja de San Francisco por las fiestas del 20 de enero, en honor al dulce nombre de Jesús. Las fiestas de Corralejas en Cincelejo, declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación, reciben la bendición como es costumbre del dulce nombre de Jesús. De mi casa sale en procesión y recorre los barrios de la ciudad y viene aquí a la catedral. Esa trayectoria viene desde mis antepasados, porque en la familia tenemos más de 150 años de estarlo arreglando. Son cientos de feligreses los que se acercan a él para pedir sus milagros. El dulce nombre de Jesús reposará allí hasta que culmine el festejo. Los días de toros se acercan. Durante un mes un grupo de hombres de la comarca se encargan de levantar la Corraleja, que para la mayoría de cincelejanos es el ícono de la fiesta. Como buen costeño, el que no vea una Corraleja no es costeño. Esto es una tradición de los abuelos de uno. Desde hace 10 años, Ramiro encontró en la construcción de la Corraleja un sustento de vida por los próximos cuatro meses. Como él, hay un centenar de su creño rebuscándose la vida en las Corralejas. Como algunos dicen por aquí, llegó la fiesta para los pobres. Esta Corraleja tiene aproximadamente ya 22 días de lo que es trabajo de Corraleja. Mide alrededor de ruedos. Aquí hay más de 50 hombres trabajando. 350 metros de palco la convierten en la más grande del país. Casi 7 mil personas sentadas pueden disfrutar del festejo de los toros y de la música de las bandas, mientras otros gozarán en el ruedo. Seguimos nuestro recorrido y en busca de más historias sobre la fiesta del 20 de enero, nos encontramos con el maestro Lino Sierra. A sus 91 años, este juglar de la música de banda mantiene la capacidad para tocar su trombón. En esa época eran cuatro dejes de todo. Venía una banda de afuera y la de aquí. Una banda tocaba un fandango, dos fandangos en la fiesta y los cuatro dejes de todo. Eso era toda la fiesta. Se acabó la fiesta, se panteaban los poquitos, cuando 20 centavos era plata. La nueva generación de fandanguera se roba las miradas y los aplausos de los allí presentes. En la Plaza Majahual, la Pola Bertel extiende su falda de sallas para darle la bienvenida al desfile de 20 enero. Nuevamente, el entusiasmo del pueblo se toma la alborada. Al compás de la música, las bandas conducen a los fiesteros hasta el cementerio para hacer el juramento a este evento. Proclamamos a partir de este momento a Cincelejo, ciudad reina del fandango, declarando abierta la fiesta más alegría de Colombia. ¡Feliz cumpleaños! Leído el decreto, se le rindió homenaje a Hipólita del Carmen Monterrosa Bertel, reconocida popularmente como la Pola Bertel. Esa señora nació en el año 1865 aquí en Cincelejo, de familia pobre, pero era una mujer muy alegre. Me cuenta mi padre que tenía una cadencia única, que quien la veía le daba ganas de bailar. A pesar de que hubo la guerra civil y que Cincelejo era un pueblo liberal y la lucha era enconal, aquí no se dejó de hacer las fiestas del 20 de enero. Con este homenaje a la reina del fandango, se abre oficialmente el desfile de fandangueras.